¿Qué te pasa, hija? Me duele mucho. Hay que llevarlo al hospital de inmediato. No, no, no. Primero firmamos. Ay, no. Ay, hijita, tranquila. Lo primero es tu salud. Por favor. Vámonos. Felicia, ¿qué haces aquí? Yo... ¡Me duele mucho! Por favor, no hay tiempo que perder. Vamos al hospital. No pudieron casarse, querida. Y si hay algún problema con su embarazo, pues, ¿quién sabe qué pueda pasar? Es mejor que los alcance en el hospital. ¿Vamos, muchachos? ¡Ali, mi vida! ¿Qué pasó por fin? ¿No llegaste a tiempo? No se casaron. ¿Entonces sí pediste la boda? No fue necesario. Marisela se puso mal. Tuvo problemas. Parece que con su embarazo. Cuando llegué, estaban por irse al hospital. ¿Y no había empezado la ceremonia? Ya había terminado. Estaban por firmar el libro de actos cuando empezó con dolores en el vientre. Se veía muy mal. ¿Ahora qué? ¿Qué puedo decirte? Decía tanto en el fondo de mi corazón que no se casaran, que yo creo que por eso... Mucho cuidado con lo que vas a decir. Tú no tienes absolutamente nada que ver con lo que pasó. Si hubiera perdido el bebé, entonces sí, todos me hubieran venido abajo. Pero de todas formas, qué mala suerte tengo. Tenía que pasarme justo cuando iba a firmar el acta. Lo importante es que estás bien, mi cielo. Me asusté muchísimo. Yo también. Así te sentirías de mal para que se hayas suspendido la boda. Yo quería casarme hoy mismo. Mamá, ¿por qué no hablas con el juez y le das un dinerito extra para que venga aquí y así firmamos, ¿sí? Luego, luego vemos lo de tu casamiento, mi cielo. Ahora, por lo que más quieras, descansa. ¿Qué fue hacer a Alicia a la casa? Algo muy malo se traía entre manos, ¿verdad? Tú misma la invitaste. ¿O no era verdad de lo que me dijiste? Sí, le dije que quería que fuera nuestro testigo, pero solamente para molestarla y no que lo tomara en serio. ¿Y por qué no? No, es que no quiero que hable con César y que impida que nos casemos. Quiero ser la esposa de Segovia a la voz de ya. Carlos, estoy feliz de estar aquí otra vez. ¿Tan mal te traté ahora que estuvimos en el cuarto de azotea? No, todo lo contrario, pero vamos a estar mejor aquí o vas a negármelo. Para mí cualquier sitio es igual. ¿En serio? ¿Sigues sintiéndote incómodo? No va a ser fácil acostumbrarme a tratar a tu papá como si nada, pero te prometo que voy a poner todo en mi parte para verlo como antes. No va a costarte ningún esfuerzo. Él es muy bueno y está arrepentido de todo lo que te dijo. El que se siente mal soy yo. Me puse muy grosero cuando nos fuimos y lo insulté muy gacho. Él ya no se acuerda de eso. Me mataba pensar que él creyera que no te quería. ¿Cómo pudo dudar de mi cariño, Carla? Si solo te miro y se me acelera el pulso. Ay, no exageres. Es la verdad, mi amor. Lo único que pienso todo el tiempo es en ti. ¿Y sabes qué? Lo que más ilusión me da en la vida es pensar en que tengamos un hijo. Pero habíamos quedado en esperar un poco. ¿Para qué? Tengamos un bebé, Carla. Todo nuestro. El producto de un gran amor. Bueno, pero ¿no vas ni siquiera a hablarle a Marisela al hospital para ver cómo amaneció? No, de seguro sigue viva. Si hubiera pasado algo malo ya me hubieran avisado. ¿En serio que te pasas, eh? ¿Que no te importa ni tantito? ¿Tú qué crees? Obviamente no. ¡Uy, brujo! No, si Marisela piensa que le voy a dar pie para que me siga chantajeando y me arme dramas se equivoca. Bueno, pero entonces vas a ir a verle un rato al hospital. No, Marisela no me va a volver a ver la cara hasta que nos casemos. Y eso si su embarazo continúa normal. Lo cual le estoy de todo corazón. No quiero que le pase nada a mi hijo por ningún motivo. ¿Estás seguro? Ni porque así te librarías de Marisela. Es mi hijo y aunque apenas se está formando es mi hijo, Javier. Ya deja de andarme poniendo tentaciones. Bien que te encanta la idea. Te apuesto a lo que quieras a que no has pensado en otra cosa que no sea eso. De todos modos qué caso que tiene que piense en nada. Es imposible que yo pueda ocupar el lugar de la licha. Todo es posible en esta vida queriéndolo. ¿A quién va a imitar los dientes de la licha? Será que usted de hablar con un dentista y a ver qué se puede hacer. Pues aunque se pudiera y lograra parecerme ella físicamente somos bien distintas. Ella se mueve y habla de un modo completamente distinto al mío. Se darían cuenta así que no soy Alicia. Todo es cuestión de que te vayas fijando o practicando para que cuando estés lista adelante. ¿Lo dices en serio o solo me estás tomando el pelo? Primero dime tú si te animarías a intentarlo. Pues tanto como animarme, sí. Pero no funcionaría. No podría parecerme a ella. Bueno, creo que este no es el mejor lugar para que hablemos. Si quieres nos vemos al rato y nos vamos por ahí a donde nadie pueda oírnos. Pues no creo que a Cinta le guste, ¿eh? No tiene por qué enterarse. Además vamos a hablar de negocios tú y yo, no de romance. Digo, si tú no quieres. Está bien. Después vamos a algún lugar y echamos la chorcha. Pero de una vez te digo que estás completamente loco. Eso que me dices fue solo un sueño y los sueños. Son sueños, no se cumplen. Pues a veces sí se cumplen, ¿eh? ¿Por qué no te vas a poner tu traje de baño para nadar un poco con Clotilde? Porque no tengo ganas en este momento. Tú también, Olito, anímate. Y jugamos guerritas de agua. Después, Clotinito, después. Bueno, entonces voy por los niños. Cásate conmigo, Marilena. Cásate conmigo a la brevedad posible. Ya no hay excusas ni pretextos. Alicia va a estar bien viviendo aquí, ¿o no? Sí. ¿Lo ves? Por lo mismo pienso que es absurdo que esperemos porque... ¿Sí? Porque... porque ya no puedo vivir sin ti ni un solo día. Sí. ¿Sí qué? Que sí. Me caso contigo cuando tú quieras. César. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿A qué fuiste ayer a casa de Marisela? Bueno, ella me había invitado como testigo. No te creo. César, yo... Alicia, dime que no me case y me olvido de esa estúpida boda de una vez y para siempre. No me digas eso, César, por lo que más quieras. ¿Acaso no fuiste a pedirme que no me casara? ¿No fuiste a detener esa farsa? Por favor, ya no quiero hablar de eso. ¿Cómo está Marisela? ¿Cómo está el niño? Me imagino que bien. No fue nada serio, lo más seguro es que salga hoy del hospital. ¿No te quedaste con ella? No, ni siquiera le he llamado, ni voy a hacerlo. Cuando haya encontrado otra fecha para que nos casemos, me imagino que se va a poner en contacto conmigo. César, no puedes comportarte así. ¿Por qué no? No puedo ser hipócrita, Alicia. ¿Qué quieres? ¿Que no me separe de su lado y que esté al pendiente de todo lo que se le ofrezca? Bueno, al menos debería importarte tu hijo. Claro que me importa, pero va a estar bien. Marisela se va a encargar de eso. Por ningún motivo se va a arriesgar a perderlo. O de lo contrario, sabe perfectamente que yo no me caso. César y Marisela no se casaron. Ella se sintió mal y se la llevaron al hospital de emergencia. ¿Qué le pasó? Tuve problemas con su embarazo, pero va a ponerse bien. Qué bueno. Oye, por cierto, me dijeron que van a venir desde la policía. Ojalá que hayan descubierto quién hizo lo del comercial para que lo refundan. Esta tarde es tu cita con el doctor Mendoza y no me vayas a salir con que siempre no vas, ¿eh? No, vamos a ir. Nos vemos afuera de su consultorio. Quedé de acompañar a mi mamá a comprar unos estambres por ahí cerca. Está bien, yo llego muy puntual, por eso tú no te preocupes. Ay, qué emoción. Si yo tuviera lana inventaría cualquier cosa para que el doc me operara. Es un mago, vas a quedar de pelo. Ya encontré la solución. ¿Quieres que te haga un análisis especial o qué? No, 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 no. Digo que ya encontré cómo puedo hacer para descubrir al espíritu. Ay, a ver, a ver, espérate, espérate. Vete más despacio, ¿eh? Por favor. Voy a citar a todos y a cada uno de los empleados y les voy a decir. Lo sé todo. ¿Todo? ¿Todo de qué? Lo sabes perfectamente bien, Alberto. Conmigo no tienes por qué seguirte un tiempo. Bueno, si te molesta que Decide y yo hayamos hecho amistad, te juro que todo lo que le dije es puro cotorreo. Decide... No, no estoy hablando de... Está bien, está bien, está bien. Ya no hay nada más de qué hablar. Solo quería decirte que lo sé todo. Me urgí a decirte algo. Pues, ¿te escucho? Lo sé todo. Perdón, no, no te escuché bien. Te dije que lo sé todo. Marisela, todo fue idea de Marisela. Ella fue la que me empujó a hacerlo. Tú sabes que una baja pasión te obliga a hacer cosas que en realidad no quieres ni sientes. Dile a la policía que yo soy inocente, por favor. Ah, entonces sí fuiste tú. Fueron tú y Marisela los que planearon arruinar la agencia. ¿Por qué me lo preguntas? ¿No me acabas de decir que lo sabes todo? No, no sabía nada. Pero después de esto, sí, lo sé todo. Alicia, por favor. Quiero que decojas tus cosas y que te vayas de la agencia en este mismo momento. No, de veras, no sé qué decir. Te juro que estoy muy arrepentida. Qué decepcionada, ¿cuándo se sentiría don Rolando de ti? Te tenía toda la confianza del mundo. ¿Por qué, Rafael? ¿Por qué? Por traidor, por estúpido. ¿Qué más te puedo decir? Mira, no puedo ni siquiera verte a los ojos. Este, perdóname. Perdóname, me expreso. Ya no quiero seguirte viendo. Fuera de mi oficina. No me gusta que hables de morirte, papá, por lo que más quieras. Hija, todos somos mortales. Además, solamente estamos hablando de mi testamento. Pues no me interesa saber nada. Hija, no, no. Por supuesto que tienes que saberlo, porque como comprenderás, mi única heredera eres tú, hija. Papá, no sigas, en serio. Hija, vas a quedar totalmente protegida si algo me pasa, pero no vas a poder disponer de cantidades fuertes de efectivo. Pero no entiendo por qué. Va a tener que pasar un largo tiempo para que puedas tomar posesión de toda mi fortuna. Y esto lo hago como una medida de protección. Es porque desconfías de Carlos, ¿no es eso? No, hija, no, es para protegerte. Yo quería decírtelo para que llegado el momento no te tome por sorpresa y pienses que lo hice por egoísmo. No me importa lo que hagas con tu dinero. Lo que no me gusta es que luego de todo lo que hemos pasado vuelvas a salirme con que, pues, la herencia... Hija, por favor, más vale prevenir que lamentar. Y te suplico por lo que más quieras que no comentes ni una sola palabra de todo esto con Carlos. no tendría sentido buscar más problemas. ¿De acuerdo? Rafael me lo confesó todo. Te mintió. Yo no tuve nada que ver en ese asunto. No tiene caso que lo niegues, Marisela. Pues sí lo niego. Si Rafael hizo cochinada y media, a mí que no me meten sus rollos. ¿Y por qué habría de involucrarte si no fuera verdad? Este, por, por perjudicarme. Siempre ha estado enamorado de mí y como yo no lo he pelado, me tiene mucho resentimiento. Por favor, no me salgas con eso. Es la verdad, es injusto que todo lo malo que pasa me lo quieran achacar a mí. No tengo pruebas en tu contra, ni voy a hacer nada para que reciban el castigo que se merecen. A la larga, todo cae por su propio peso y las malas acciones siempre se voltean, Marisela. No quiero que me sigas diciendo nada. ¿No ves cómo estoy de susceptible? Estuve a punto de perder a mi bebé por tanta tensión. Fue algo muy sucio, pero no pudieron perjudicarnos y eso es lo único que finalmente cuenta. No tuve nada que ver y si no me crees, ni modo. ¿Cuándo vas a casarte con César? No lo sé y no pienso decirte si piensas y buscas llegar en el último momento para impedirlo, no lo vas a lograr. A ver si no me lleva el diablo. Eres un imbécil, ella no sabía nada, tú solito soltaste la sopa. Me desconcertó la forma en la que dijo que sabía todo y como yo vi a los policías que llegaron antes a hablar con ella, pues asumí que... Por andar asumiendo te echaste de cabeza. Le supliqué, le lloré, le dije que la culpable de todo era Marisela. Pues ojalá y tengan piedad de ti, porque si no... Oye, ya lo dijiste hace un momento, no tiene pruebas. O sea que si me llaman para interrogarme pues lo niego todo y ya. Sea como sea, ni se te ocurra mencionarme. Si hay bronca tienes que ayudarme. No, Rafa, si te agarran, tú ves la manera de zafarte. Yo no puedo ayudarte. O me ayudas o te echo de cabeza. Estoy trabajando en mi nuevo guión. Al menos por el momento a eso me voy a dedicar por completo. Espero que el dinero que tienes no te lo gastes en... Tío, tío, voy a escribir cine, no a producirlo. Por eso no te preocupes. Económicamente voy a depender totalmente de Sonia y de Marisela. ¿Cómo está eso? Ellas me van a tener que mantener. En pocas palabras, cuando me case con Marisela me convierto en gigoló. Caray, César, mire nada más con lo que me sales. Es lo justo, ¿no? Si Marisela quiere azul celeste, pues que le cueste. ¿Y Sonia está de acuerdo? ¿Qué otro remedio le queda? O es así o no me caso con su hija. Me hubiera esperado algo así de Beto, pero de ti. Tío, estoy decidido a darle a Marisela a la lección de su vida. Solo pensando que voy a hacer que pague todo lo que nos ha hecho, solo así voy a poder soportar este matrimonio. No creo que pueda ser soportable de ninguna manera, hijo. La verdad, no, ¿verdad? Me pone muy nervioso lo que quieres que hagamos. No sé si pueda. Tienes que poder decir. Piensa en la vida que podemos darnos. Beto, si nos cachan nos lleve el río a los dos. La dicha nos mandaría la goma y pues con toda la razón del mundo. Si lo hacemos bien, no tiene por qué haber problema. Esto es algo que no se logra de la noche a la mañana, pero no vamos a dar ningún paso a paso. No te preocupes. Creí que no ibas a llegar nunca. Se ve mucho tráfico, pero le hablé a la secretaria del doctor Mendoza y le dije que iba a llegar un poquito tarde. Ah, bueno. ¿Pero dónde estabas? Fui a hablar con Marisela. Ay, ¿la mandaste a volar? No, no fui exactamente por lo de César. Pero vamos con el doctor Mendoza y ahorita te cuento. Bueno, vamos. Pues fue Alberto al que se le ocurrió la idea. Pero mira nada más qué canijo resultó. Pero no sería fácil, imagínate, tengo que aprender a hablar, a moverme como la licha. Pues hay que ver también si se pueden hacer esos dientes. ¿Y cuándo van a saber? No sé, Alberto anda buscando un dentista. Oye, pues suena bastante tentador, ¿eh? Si pudiéramos tener toda la lana que tu hermana tiene. Bonita vida la que nos le vamos a dar, mi hijita. De todos modos, el dinero ni siquiera es de ella. Y por algo dicen que ladrón que roba al ladrón. Pues adelante, mi hijita. Vas a suplantar a tu hermana y le quitamos toda la lana. Pero creí que como siempre lo decías en broma. No, mamá nena, es un hecho. Me voy a parar la próxima semana. ¿Y cuántos días va a durar la operación, querida? Quiero decir, ¿cuántos días vas a tardar en recuperarte? No sé, pero no creo que sean tantos. Aunque me imagino que me va a doler, sobre todo lo de los dientes. Si yo tuviera los dientes como tú, con tal de que me los confusieran, sería hasta capaz de permitir que me encaramaran en un potro y me torturaran un año entero. Estoy un poco agripada con este frío que está haciendo. Hija, pero ¿tú estás segura de que luego no vas a arrepentirte? No, en estos días no hago los análisis que el doctor me mandó. Nosotras vamos a estar contigo apoyándote. Gracias. Bueno, quería decirles que descubrí algo muy delicado. ¿Se acuerdan del problema que tuvimos en la agencia con el comercial del refresco? ¿Cómo olvidarlo? Trabajaron día y noche para arreglar ese asunto. Pues resulta que los espías fueron nada menos que Rafael y Marisela. Marisela intentó hundir la agencia. Para variar tenía que ser ella. ¿Quién más? Sí, ¿quién más? Y aún así piensa seguir teniendo tantas atenciones con ella. Mete la presa. En la cárcel no permitirían que aborte. Al contrario, a ella su embarazo le convendría para que le tuvieran más consideraciones y cuando nazca el niño César y tú podrían quedárselo. Parece que estás queriendo ser demasiado drástica. ¿No se supone que Marisela es la hija de tu mejor amiga? Eso no tiene nada que ver, querida. Cometió un delito que nos pudo haber perjudicado a todos y debe pagarlo. Además, en la guerra y en el amor todo se vale. De cualquier manera, no tengo pruebas en su contra. Rafael bien pudo haber mentido. Lo dudo mucho, conociendo a Marisela. De que fue capaz de hacerlo no lo discuto, pero de cualquier forma no voy a hacer absolutamente nada en su contra. Al alargar todo cae por su propio peso. La vida siempre nos cobra lo que se le debe. Me parece demasiado cómodo y tonto esperar que la justicia divina haga de las suyas una cosa de ser bueno y otra muy distinta de ser estúpido. Mejor no sigas, Dunia. Si Alicia se pusiera a cobrarle a todos las cuentas pendientes, ¿quién sabe cómo te iría? No tiene sentido que te justifiques conmigo. A mí no me vas a convencer de lo contrario. Son muy injustos conmigo, papi, y me duele muchísimo, pero ya ustedes, digan lo que digan, soy inocente y me siento muy tranquila con mi conciencia. Lo bueno sería ver si tienes conciencia. El que se ha cansado de demostrar que no la tiene eres tú. ¿Cómo es posible que ni siquiera te hayas tomado la molestia de llamarme para ver si estoy bien? Si algo malo te hubiera pasado, ya me hubiera enterado. ¿No vas a venir a verme? No, no pienso salir, ya es muy tarde. Te tengo muy buenas noticias, vas a ponerte feliz. Ah, sí, ¿y ahora qué? Todo está arreglado para que nos casemos mañana en el registro civil. ¿No te da gusto? ¿En el registro civil? Sí. No tiene caso que esperemos un minuto más. Mañana voy a ser tu esposa. Con tal de recuperar nuestra fortuna estoy dispuesta a entrenar a decir ello misma. No, 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 no. Es mejor que decir y no sepa que te conté. Podría sentirse incómoda y mejor no le movemos. Se supone que es un secreto entre ella y yo. Manejalo como quieras. El problema es que Alicia piensa operarse la próxima semana. ¿Qué? ¿Operarse de qué? De la nariz y de los dientes. No, 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 eso nos va a dar en toda la torre. Se vendrían abajo todos nuestros planes. Tal vez no. Tal vez sea todo lo contrario. Puede hacérnoslo todo más fácil. Lo más probable es que entonces sí se va a parecer más a decir él. Entonces hay que esperar a ver cómo queda. Es lo mejor. Mientras tanto que deciré empieza a fijarse muy bien en cómo se mueve, cómo camina, cómo habla. César, piénsalo bien. Es inútil remar contra la corriente, Javier. Ni que fuera Salmón. Si Alicia me hubiera dicho hoy que no me casara, otra sería la historia. Pero mañana me convierto en el esposo de Marisela y que sea lo que Dios quiere. ¡Judas! Nunca creí que pudieras desechándonos tanto. Todo fue un malentendido, yo no hice nada. Y ahora te tarugo. Alicia entendió mal y dio por hecho cosas que no son. ¿Eso te largas entonces? Bueno, si ella me corrió, qué remedio me queda. Me voy y muy sentido por la manera en que se me trató después de darle mi vida a esta empresa. ¡Ay, sí! ¡Qué hipócrita eres! Piensen lo que quieran. Total, no estoy de humor para discutir. ¿Qué piensas que te vas a ir así nada más? ¿De qué estás hablando? ¡De esto! Bueno, te voy a dar una calentadita para que no te olvides de nosotros. Bueno, no, no, déjalo. No vale la pena que te ensucies las manos con semejante cerdo. Hola. Hola. Qué guapo. ¿Por qué tan elegante? ¿Lo sabes? ¿Qué cosa? Vengo del registro civil. César y Marisela se acaban de casar. Pero yo tenía entendido que... tenía entendido que iban a esperar unos días. Pues sí, pero anoche le habló Marisela y le dijo que todo estaba listo para hoy a primera hora. Ay, Javier. No tengo ni qué decirte cómo me siento. ¿Verdad que César y yo deberíamos irnos a algún lugar para relajarnos de tanta tensión? No sería mala idea, mi cielo. lejos de relajarse estarían más tensos, querida. No veo por qué. No insistas porque no pienso salir contigo ni a la esquina. Esa actitud no va a llevarte a nada, mi cielo. No puedo tener otra. Su hija sabía perfectamente bien a lo que se tenía. Así que ahora que no se queje. ¿Y no vas a quejarte o sí? Bueno, lo mejor es que vaya por mis cosas al departamento de Javier para instalarme aquí cuanto antes. Sí, papi, tu linda mujercita va a estar esperándote. Sonia, cuando regrese tenemos que hablar sobre el dinero que me va a dar mensualmente y necesito que hoy mismo me dé mi primer cheque. Así que luego nos vemos. Lo que han cambiado los tiempos, querida, ahora es la mujer la que mantiene al hombre. Rafael es un desgraciado. Jorge no debía interferir, le debía haber partido la cara. Pues mínimo. Yo creyendo que era nuestro amigo. Pues así es la vida, osito. Se lleva uno cada decepción. Ya le compré rollo a mi cámara para tomarles fotos a ti, Alicia. Hace falta que el dentista vea la muestra aunque va a haber que esperar un poco porque la leche se va a operar. Pues que le diga al doctor que la deje igualita a mí. Espero que no termine con la nariz respingada porque si no también te tenías que operar a la nariz. Oye, no, ni mentes. Así estoy perfecta. ¿Qué quieres, que me den en la torre o qué onda? El fin, justificados. Pero ¿sabes qué? Luego hablamos. Ya no tiene sentido pensar en lo que no fue. No me queda más remedio que resignarme. Sucedió tal y como tenía que ser y no hay vuelta de hoja. César ya cumplió. Se casó con Marisela como ella quería. Ahora que la mande a volar. Ojalá fuera así de fácil. Pues ganas no le faltarían. César odia a Marisela y está buscando el momento adecuado para librarse de ella para siempre. Primero tiene que nacer su hijo. No se ha perdido todo. Solo es cuestión de tiempo. Bueno, eso. Nueve meses se pasan volando, ¿eh? Para mí van a ser una eternidad. Pues a tener paciencia, Alicia. Ni modo. Espero que en ese tiempo César... Ya, ya. No más tragedias. No hay mal que por bien no venga. Mientras tanto le vamos a echar muchas ganas a nuestro trabajo y a tratar de ver la vida con optimismo. Voy a estar muy ocupada. Además, planeando la boda de mamá nena. Que ella sea feliz. Esa va a ser mi mejor recompensa. Ser feliz a través de la felicidad de los demás. Lo único que va a conseguir si sigue con esa actitud es tener problemas con nosotras y dar por terminada nuestra amistad. La relación que existe entre Sonia y yo, niña, es completamente independiente de tus caprichos. Es mi hija, mi cielo, y yo te suplico que no la trates mal. Me conoces antes que a ella. No quiero que tengamos problemas, por favor. César y Maricela ya se casaron y tenemos que tratar de sobrellevar las cosas de la mejor manera posible. Ya lo escuchó usted, suelgrita. Ahora que si su apoyo se lo da a la chupacabras, pues allá usted. Alicia va a operarse la próxima semana. ¿Va a hacerse cirugía plástica? Hoy en día la ciencia hace milagros, querida. ¿Quién te dice que no pueda quedar mejor que tú, querida? Imposible. ¿Por qué? ¿Por qué, Alicia? ¿Por qué? Sí, yo soy el amigo del guarro. Me recomendó que albara contigo para lo de un negocito. ¿Y qué se trata? Uno donde vas a poderte ganar una muy buena lana. Pues dependiendo de qué se trate voy a saber si acepto, ¿no? Tenemos que secuestrar a un niño. El presupuesto es este. Ah, podría ser, pero eso hay que hablarlo fuera de aquí. Voy a darte la dirección del departamento de mi hermano y mi número de celular. Llámame luego para ponernos de acuerdo. Yo no pierdo la esperanza de que algún día entre a la iglesia vestida de blanco. Como nos casamos solamente por el civil, seguramente se te van a cumplir tus sueños con tu próximo marido. Ay, no me interesa tener a otro que no seas tú, papi. ¿Por qué no en lugar de estar aquí estorbando te vas a descansar? ¿Estorbando por qué? Si estamos muy a gusto platicando los cuatro. Yo no estoy a gusto contigo y me gusta estar con mis cuates a solas. Así que mejor te me vas. Bueno. ¿No escuchaste? ¡Vete! Sí, don Enrique, por lo que se ve Alma está decidida a divorciarse, pero ya sabe que están locos y en el momento menos pensado cambian de opinión. Tienes que ayudarme a convencerla para que regrese a la casa. Por eso vine a verte. Me he cansado de repetirle que en ningún lugar va a estar mejor que con ustedes, pero cuando Alma se enterca con algo ya sabe usted cómo es. Pero yo no puedo permitir de ninguna manera que se quede sola y menos en esa casa. Es absurdo, no tiene ninguna necesidad. Sí, lo entiendo. Hay que esperar un poco a ver qué pasa. Igual y luego, estando sola, le entra el Mieditis y los llamo para que vayan por ella. Insiste, por favor. Estoy seguro de que entre Alicia y tú podrían convencerla. Voy a hacer todo lo que pueda, don Enrique, se lo prometo. Te voy a estar eternamente agradecido. Lo hago con mucho gusto por tratarse de una de mis mejores amigas. Cada día que pasa estás más guapa, pero me imagino que te lo dicen hasta el cansancio. Nunca está de más volverlo a escuchar. ¿Qué está haciendo, don Enrique? Perdóname, Cintia, no sé qué me pasó. Está muy mal, ¿eh? Te suplico que lo olvides por lo que más quieras. ¿Se imagina qué pasaría si se enteraran Alma y doña Carolina? Por favor, no se lo digas a nadie. No era mi intención ofenderte ni... Fue un impulso imposible de controlar. Algo mucho más más fuerte que yo. Caray, don Enrique, ¿en serio que sigo sin poder creerlo? ¿Quién iba a decirme que usted me iba a resultar un viejito rabo verde? ¿Un viejito? ¿Eso es lo que te parezco? Por supuesto que no. Fue solo un decir. Es usted un hombre muy atractivo, pero es el papá de Alma y el esposo de doña Carolina. Por favor, ubíquese. Sí, sí, sí. Ya lo sé. Bueno, si nuestras circunstancias fueran otras... Sí. Es mejor que me vaya y por favor, olvida este incidente que me apena muchísimo. Una vela más encendida. Puede ser que me convenga. Si definitivamente estás convencida de dejar a Jaime, no tiene sentido de que sigas aquí. Ya les dije que no. Por favor, Alma. Regresa a la casa. Mamá, no insistas, te lo ruego. ¿Qué te digo, viejo? Se las va a ingeniar para que no pueda tocar ni un centavo. ¿Y, qué te extrañas? Era esperarse. Es que es capaz de que al final no le deje un peso a Carla con tal de que no lo pueda disfrutar conmigo. Bueno, no hay nada que puedas hacer. Ella te lo tiene que convencer, ¿eh? Lo tiene que convencer de que cambie de opinión. El viejo va a sospechar que tú le estás alborotando para que le diga. Ya, me eché al diablo. Se ha de imaginar que lo que quieres es echártelo. Mira, tú sabes que lo dije siempre en broma. Yo no soy un asesino, por favor, Jaime. Te salió el tiro por la culata, maestro. Ya ni modo. Todo iba tan bien. Hasta que Alma fue con el chismo. ¿Otra vez vas a empezar con lo mismo? Me echó a perder el negocio de mi vida. Algo se me tiene que ocurrir. ¿Por qué Leo no me puede hacer esto? Me parece estupendo que lo estés planeando todo tan bien, querido. En unos días el dinero va a estar en nuestras manos. Escojiste un maletín demasiado fino para que pongan el dinero. Hasta para el peor de los crímenes hay que tener clase. No se te escapa ni el más mínimo detalle. Soy una mujer que sabe hacer las cosas, querido. Haz el muchacho del servicio. Voy. ¿Tú aquí? Llegó el champán, querido. Dunia, ¿qué estás haciendo tú aquí? Pasé a saludar a Darío. ¿Y tú? ¿Por qué no mejor salimos a tomar una copa? Va, que va. Yo estoy más que puesto. Yo quedé de ver a Elena al rato, así que vayan ustedes, por mí no se preocupen. Ay, mandilón. Les traigo algo para botanear y enseguida les preparo unos coctelitos que no es por nada pero me salen deliciosos. Gracias. Me parece que fui bastante claro al decirte que no quería que volvieras a venir. ¿Por qué no te llevas tus porquerías y te largas de aquí? Es mi casa y puedo ir ahí y venir cuando se me dé la gana, ¿ok? Lárgate a costar y sé buena canita. No me hagas perder la paciencia. Por mí puedes perder la paciencia a la hora que esté de la gana. Ok. ¡Mira lo que hiciste! ¡Limpia y te vas! ¿Estás sorda? ¿Qué esperas para recoger esto? ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Eh? ¿Con quién? ¿Qué te piensas que eres? ¿O haces lo que te digo y te aseguro que no te va a gustar nada? Suéltame. Si crees que vas a poder humillarme delante de tus amigos ¡estás loco! ¡Estás muy equivocado! Recoge este tiradero en este mismo momento. Recógelo tú. ¡Para eso te pago! Bueno, ya vamos a ver si no entra al redil. A ver si no, el que termina cuadrando se eres tú. Estás a sueldo, te lo acabo de decir. Si no le gusta el producto por el que está pagando, entonces que se olvide de mí. Bueno, si así están las cosas el primer día de casados, no quiero ni imaginarme lo que va a ser después. Es una guerra, Jorge, y te lo por seguro que soy yo el que va a ganar. Y que la hipócrita de Marisela que no te atrecese la Martín y la modosita, porque haga lo que haga, nunca voy a volver a caer en sus redes. Eres una hipócrita. Te has estado viendo con Darío y me engañaste todo este tiempo. ¿Y qué puede decirse de ti? Es diferente. Darío me anduvo buscando y terminé por aceptarlo. No soy mentirosa. ¿Y tú te le estabas metiendo hasta en la sopa? Anda, di la verdad. Vino a buscarte para ver si se le hacía, ¿no es eso? Tranquila, traten de calmarse. Tú, tiene una explicación. Tú, cállate. Por supuesto que tiene una explicación. Lo que pasa es que la vieja lagartona esta no paró hasta enredarte. De alguna manera te has de ver enterado de que éramos amantes y no soportaste la envidia. ¿Eh? ¿Envidia yo? ¿Por este? ¿Te equivocas? Lo único que podría yo envidiarte es tu dinero porque de ahí en fuera... Sí, ías mi belleza, mi juventud. ¿Cuál juventud? Cuando yo entré al kinder, tú ya te habías casado tres veces y tenías 20 años de medet. Eres mayor que yo. Me llevas... Cuando aprendas a sacar cuentas, entonces, sácalas. Estabas enredada con él y nunca me lo dijiste. Ah, sí, pues tú tampoco. No tengo por qué rendirte cuenta de mis actos. Ni yo estoy para pedírtelas. Si me pusiera a preguntarte de todos tus amantes, todo lo que los rumueras pasarían 10 años y no terminarías de nombrarlos. ¿Y tú qué? ¡Ja! Ni las mejores cortesanas del mundo. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Y tú por qué no me defiendo? No es más que la verdad y tú lo sabes. Si yo no fuera una dama, te daría una bofetada. A veces hasta las reinas tienen que hacer una excepción. Si yo no fuera una dama, te la devolvería. ¿Podrían tranquilizarse un poco, por favor? ¿Y tú cómo te atreves a dirigirme la palabra? Después de todo, tú eres el más culpable de todo. Aunque la zorrita platinada esta te enredó. ¡Sí! Tú no debiste haber caído. Aunque la entrega inmediata te haya presionado, debiste haberla mandado volar. No sé de qué tanto hablan. Se ven todo el santo día en la oficina y Carmela, no es por criticarla, pero tiene muy pocos temas de conversación. ¿Y de qué quieres que hablemos? Me imagino que tú con tu vasta cultura sí tienes mucho que decir. escoge el tema y vas a poder comprobarlo. ¿Te parece bien las madres castrantes? Preferiría algo así como las hijas desobligadas. ¿Desobligada yo? Ni tú te lo crees. Después de todo lo que hice y dejé por ti. No estamos haciendo alusiones personales, ¿o sí? Por favor, no empiecen a pelearse. Ella fue la que empezó. Si quieres, cambiamos el tema, Carmelas, podríamos hablar de las cuarentonas libidinosas o de las asaltacunas. ¡Cállate! No soporto escucharte un minuto más. A mí no tienes por qué gritarme. Me estoy sintiendo mal. Mira, mira lo que haces. Esto es insoportable. Por favor, vámonos a mi recámara, Chayito. No quiero seguir con ella porque si no se nos muere de un patatús, yo soy capaz de matarla con mis propias manos. Carmela, Carmela, antes de irte, me pasas mi bolsa, por favor. Mira, para que encuentres con más facilidad lo que buscas, ¿eh? No quiero que estés triste, Alma. ¿Sabes qué? Voy para allá en este momento. Creo que las dos nos vamos a levantar la moral. Sí, no me tardo, ¿eh? Todos mis esfuerzos fueron inútiles. Alma está decidida a quedarse a vivir sola. No sé de dónde saldría tan necia. Ay, ¿de dónde crees? Tenemos que convencerla a como dé el lugar para que regrese. Hoy hasta fui a hablar con Cintia para pedirle que tratara de convencerla. ¿Y qué te dijo? ¿Cómo dices? ¿Qué te dijo Cintia? Caray, don Enrique, ¿en serio que sigo sin poder creerlo? ¿Quién iba a decirme que usted me iba a resultar un viejito rabo verde? Ah, sí, ya lo ha hablado con Alma y piensa también que lo mejor es que viva con nosotros, pero Alma no da su brazo a torcerla. Te digo. De todas maneras, Cintia va a seguir presionándola. Pues ojalá que logre convencerla antes de que Jaime se vaya. No, ¿no se ha ido? Dice que no quiere dejarla sola, pero para el caso es lo mismo, nunca esté en la casa. Espero que Cintia pueda ayudarnos. Queremos estar en contacto. Mañana le hablo para ver si cambió de opinión. Nuestra hija, claro. Fue buena idea el venir. Mira, tú con tal de molestar a Marisela eres capaz de regresar borracho. Uy, no estaría nada mal. ¿Y tú? ¿Tienes una carita? He sido fatal del estómago. Pero te la has pasado en el baño, cuate. Oye, ¿por qué no tomas algo? No, ya tomé, pero esto nunca me había pasado. ni con las quesadillas de Doña Cló. Lo que menos me interesa en estos momentos es saber de tus pleitos con César. Me gritó muy feo, mimi, yo delante de Javier y Jorge, mamá. Te dije que no te casaras. Ah, pero eres necia. Eres igual de corriente que todos los egobias. ¿Qué estás diciendo? Es la verdad. Eso te pasa por poner los ojos en un tipo así. ¿Pero por qué estás de mal humor? Por culpa de Doña. No quiero volver a verla nunca en mi vida. ¿Se pelearon? Espero que no sea por mi culpa. No quiero hablar de eso. Pero una vez te advierto que si me llama, me niegues. ¿En serio le hiciste todo eso? Sí, tiene que aprender a controlarse. Y Javier tiene razón, voy a regresar borracho y si no le gusta, pues que se aguante. Este cuate va de mal en peor. Me cae, ¿eh? Sabe que voy al baño, ya no aguanto. Sigan. Voy, voy. No creí que llegaras tan... ¿Qué estás haciendo aquí? Tú y yo tenemos que hablar. No tengo nada de qué hablar contigo, así que haz el favor, deslarga. Claro que tienes que hablar conmigo, estupidita. No me voy de aquí hasta darte tu merecido. Por lo visto, ahora sí te tomaste tu tiempo. No se burlen que me siento de la patada. Oye, ¿por qué no te vas a dormir mejor? No me voy a sentir igual esté donde esté. Alma. 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 Te he dicho que no dejes la puerta abierta, que es muy peligroso. ¿Cómo es posible que la dejes así? Alma. ¿Qué onda? ¿Dónde estás? Alma. Ya, contéstame. Es muy peligroso que estés la puerta abierta así, no estás jugando. Alma. Alma.